Música Toda la buena energía y todo lo que es lo necesario para seguir adelante con el techo y que sigamos creciendo Ya estamos en 19 países y en Chile tenemos que hacer una repercusión mundial Música Cuando tenemos la oportunidad de jugar el partido en una cancha normal, de pasto, pareja Van a triunfar lo mejor Al estar con los voluntarios trabajando aquí son jóvenes, hombres y mujeres que quieren jugarse la vida Por algo que vale la pena, cambiar la historia Música Música Música